¡Disco nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Escúchalo! ¿Cómo te dice? Así Ya llegó mi flaquito de la cumbia ¡Sabroso! Dedícaselo al amor de tu vida y dile ¿Sabes qué, mi amor? Yo dejaría todo por ti Es más Hasta me regreso a México Por ti, mi amor ¡Te amo! ¡Escúchalo! ¡Disco nuevo! Así Para todos los levosos Massachusetts Para el pez en el cartobón Hoy Otobón Dice Me duele ver que ya te has ido ¿Cómo te dice? ¡Oh! Lo nuestro ya es cosa del pasado ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay! Llegaron los malditos y amacasis Y yo de Callejón, Sacatejo, Tlaxcala Demasiado Para Miki Para Miki Para Miki Tanti Muñeca Y yo de la banda de la Unión Americana Me daría todo por tu amor Y son huevos Y que sabes que yo a ti te amo ¿Cómo te dice? ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¿A quién se la dedicas, Johnny? ¿A quién se la dedicas? Con la viento y mar Solo un que estará por un lado Y toda la Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Es el famoso, Johnny ¡Pan, pan, 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 pan ¡Escúchalo! Así Llegaron malditos, qué payasos Gran familia mexicana Palcachetes P primidio para el Gugi Programa, el corazón contigo Oh, pan, 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 pan Transmite el amor, transmite el amor Pan, 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 pan ¡Escúchalo! Pura nueva, llama, pa, mocha Intenté llamar para verte de nuevo Entiendo que no quieras saber nada Y estamos transmitiendo en vivo Para Nando, para Puyo, Brenda, Briseida Para Itzel, hijos de la mascota Seguidores del famoso ¡Cúntalo! Dicen Y yo ¿Qué cosas? ¿Qué te haría más o por tu amor? ¿A quién le hace falta el bóxer del famoso? Dicen Y yo Para Nave la Familia Cuaya Para TV Sonidos de Arnulfo el bailarín Siempre contigo Así Para que la grave la tocada de Nueva York La tocada de Nueva York Grábale papi El más poderoso Llegó mi gente de Oaxaca La Familia Mateos presente Siempre con el famoso ¡Desast... ¡Noooo! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¿Cómo de saz? Para la Familia Móndez ¡Dónde? ¡Hoy! ¡Hola, Guaje! ¡Disco nuevo! Dejaría todo por ti ¡PAL, PAL, 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 PAL! Saludos para Kevin Baila de Kevin Hernández Esconde Hoy y siempre con famoso Y yo Vamos a ver un gusto y un placer Estar contigo una y otra vez Ya llegó mi timo poderoso Echeme el espierro y lones Escúchalo La famosa bala Chuponcito Y todos los que suenan bonito En todos lados Para mi carlito Salazar Siempre puro famoso A la versión Lucharía contra viento y mar Solo para estar a un lado Escúchalo Último cachito El más poderoso Esa noche para sonido Oblarnos latino Ahí Dice Mira que bonito saludo El famoso babalú Iglesito grafito Unichiles Reyes de la cumbia Sonido astro Mira que bonito saludo papá Para el tabo Para el punky Carlito Salazar Y famoso Smy La borrera Panescribe Pal Gregorio Y la hermosa Vianey Ope y Jazz Uno reyes de la cumbia Deme famoso Uno reyes De la cumbia Escúchalo Súpero Dice Sabroso Ya se va la última La última Pajasos del amor ya presente Que no querés Haber falta de mí Pajasónico Reynoso Y el lupillo Mecerro Uno es el lechito Tlaxcala 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 La bella siempre Uno vamos A la verga Corpa Pajasónico Como que sea Y yo Estaría todo Desde Malaquita Salimos A la migra Siempre burlamos Coño famoso Contigo nos reportamos Llego a la familia Villa Soriano Para Lauris Tacha Dukis Ale Perluche Para estar a Para Rebe Siempre contigo Solo para estar A tu lado Para estar a tu lado Bebé Hasta me iría Pa' México De regreso Ahí está ¡Solte!